Un total de seis sismos han dejado sentir en el territorio nacional en las últimas horas. Tenemos los detalles. En las últimas 24 horas, autoridades del INSIBUME han reportado al menos seis eventos sísmicos. El primero se registró ayer, el cual fue de magnitud 4.6 en costas de Santa Rosa. El segundo fue a eso de las 2.30 de la mañana de 3.9 grados en la escala Richter en el Océano Pacífico. Horas más tarde, se registró el tercero de magnitud 3.8, sensible en el departamento de Escuintla. A eso de las 8.32 minutos de ayer, el movimiento fue sensible en el departamento de Xuchitepeque de magnitud 3.6 y los últimos dos fueron de magnitud 4 y 3.7 en las costas de México y en el departamento de Xuchitepeque. Guatemala es un país altamente sísmico y autoridades lo ven como un comportamiento normal, por lo que hacen el llamado a la población a no alarmarse.